El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, sostuvo una reunión de miembros con el Consejo Directivo de American Chamber, México Capítulo Guadalajara, a quienes presentó los avances logrados en la capital de Jalisco en rubros como recuperación del espacio público, la reactivación del centro histórico, el impulso al deporte, entre otros. Lemus señaló una serie de proyectos concretados en lo que va de la presente administración, como es el caso de la primera etapa del Parque Lineal de Móstenes, el Parque Chopin, la Plaza Agustín Rivera, la Plaza Luis Barragán, entre otros espacios públicos consolidados para las y los tapatíos, visitantes y turistas de la ciudad. Sobre la seguridad, se destacó que se apuesta en fortalecer a la Policía Municipal en capacitación, equipamiento, tecnología y número de elementos. Actualmente, se cuenta con más de 3.000 elementos en la Policía Municipal y la Corporación Tapatía apuesta en ser una policía de cercanía con las y los ciudadanos, así como trabajar en minar la Comisión de Delitos. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias. Querida, Jalisco TV Noticias. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias. Gracias.